¡Eso! Buenas noches, buenas noches, corrientes. Buenas noches, 13 Max. Arrancando con toda la música, con todos los éxitos de la cambasita de la cumbia para todos ustedes. Y dice... Un día te dije te quiero, un día te aceptó mi amor. ¡Eso! Un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol. Le daba tantas cosas juntas, que ahora sé cuál fue mi error. ¡Eso! Y en cada cosa que le daba, le di también mi corazón. ¡Eso! Y dice... Había cambiado mucho, usted me dice adiós, pero eso no se va a llorar, me lastimó. ¡Eso! ¡Eso! Que me devuelva el cielo, que me devuelva el sol. ¿Por qué? Yo le sigo juntos en mi corazón. ¡Eso! Porque me dejas llorando, y yo quisiera llorar, ¿qué dito? Porque la gente que está mirando, a esta vez que yo estoy solito. Siento que eso no se escapa, y yo quisiera llorar, ¿qué dito? Voy a lavarme la cara, con lágrimas de tu amor bonito. Y dice, dice, suena, suena. ¿Y tú me dejas llorando? ¡Epa! ¡Sí! La campesita de la cupia, para todos los amigos, para toda la gente que ya aprendía la tele en su casa. Sigue, 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 sigue. Continuamos, 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 seguimos con otro éxito, para todos ustedes, suena, suena, y dice, más o menos, así. Sí, así, así, así. Tu dulce voz, ay amor, que me calma este dolor. Fuimos felices, tú y yo, parece a la eternidad. Y hoy de mis ojos lágrimas caen, porque cerca de ti no estoy. Y hoy, quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo loco. Y cómo dice Flaco. Y en donde tú estés, tú debes saber que sigo aquí esperando, mi amor. Con una ilusión en el corazón, que sigo aquí esperando, mi amor. Y en donde tú estés, tú debes saber que sigo aquí esperando, mi amor. Con una ilusión en el corazón, que sigo aquí esperando, mi amor. Ya no soy la que tú dices conocer, porque ha cambiado mi forma de ser. Quisiera olvidarte ya, y al irte lejos te olvides de mí. Y a tu camino llega el hombre ideal, y con él vivas un gran sueño de amor. Y como dice... Entre nosotros todo terminó, cual rosas que al anochecer, sus pétalos con dolor dejar caer. Dice, dice... Entre nosotros todo terminó, hoy solo queda recordar. ¿Por qué? Sigue el camino por andar, que seas feliz. Y... Y... ¡Eso! ¡Eso suena, 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 suena! ¡Ay, ay, ay! Y seguimos recordando éxitos. Hasta el amanecer. ¡Ay, ay, ay! ¡Chiste! ¡Ay! Manuel, nos vemos en el GBL. Toda la gente de la producción ahí. Bueno, el amigo Marcelo y Tito Barrio, con mucho cariño. A bailar, a bailar y a mover en casa, eh. Esto es la campacita de la cumbia. Para el amigo Freddy, eh. El cabezón. Y esto se dice... ¡Ahí va! Cuando te tenga en mis brazos, ya no te dejaré marchar. ¿Por qué? Estarás conmigo, estarás conmigo. Hasta el amanecer. Quisiera volver como ayer. ¡Dice! A tus brazos, a tus brazos. Sentir tus caricias, sentir tu voz. Hasta el amanecer. ¡Y suena, suena! Hasta el amanecer. ¡Haremos! ¡Haremos! ¡Haremos, haremos el amor! ¡Opa! ¡No te marcharás! ¡Haremos, haremos el amor! ¡Hasta el amanecer! ¡Haremos! ¡Haremos, se dice! ¡Hasta el amanecer! ¡Haremos! ¡Haremos, haremos el amor! ¡Opa, opa! Suena, 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 suena Rimo, rimo y sabor El amigo Pablo Balado también Toda la gente de producción ahí Vamos Luis Y sabor a cumbia Arriba, sonando, sonando Toda la música, todos los éxitos De la campacita de la cumbia Para todos ustedes Es a bailar en casa Dice Aquel inmenso amor Arriba, grande Lope Aquellas caricias Las has olvidado ¿Y qué pasó? Por tu separación Y tu hipocresía Alzando lo has echado Y dice, dice Aquel inmenso amor ¿Y eso? ¿Qué pasó? Aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Al pan lo lo has echado Y dice A ver Y soy de suena Dime Dime qué te hice yo ¿Para qué? Sácame de esta duda Que si muero de amor El mundo lo sabrá Que has ido por tu culpa ¿Para qué? ¿Para qué? Sácame de esta duda Que si muero de suena El mundo lo sabrá Que has ido por tu culpa Y eso ¿Para qué es eso? Suena Sincretes Sabor, sabor, sabor Ritmo, ritmo El solo con todas las familias Con el día de la tele Vamos A bailar, a bailar y a mover Ritmo, el sabor, sabor, sabor De la campasita De la cumbia A por eso como el nuestro Cada vez hay menos ¿Qué tal? El cielo tiene estrella Sin oír deseos Mas nadie se promete Más allá del tiempo O que sábanas mojadas Hablan las canciones ¿Cómo? Eso Como los unicornios Eso ¿Cómo dice? Lo nuestro es algo eterno Ahí va Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Y saber Amor es como el nuestro ¿Cómo? No debe, no debe No debe morir jamás Y eso Y suena, 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 suena Sabor, sabor Amor es como el nuestro Ritmo, ritmo De la campasita de la cumbia A mover ropa sin casa Y se va Se va Se va Se va Y se fue He, 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 he Si, 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 si Se va Se va Si, 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 si